El tema de hoy, movimiento de rotación. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este tema, te invito a que veas el video de coordenadas geográficas para que puedas comprender ampliamente todo lo que te voy a contar. Así es que te dejo el video en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Todos los días experimentamos las pruebas y las consecuencias del movimiento de rotación. Por ejemplo, la sucesión de los días y las noches. Sí, ya sabes, día, noche, día, noche, día, noche. Y así sucesivamente. Y aunque es algo muy cotidiano en nuestra vida, pues estamos experimentando el movimiento de rotación. Así es que, en resumen, el movimiento de rotación es el movimiento que la Tierra realiza girando sobre un eje imaginario en dirección de oeste a este. El movimiento de rotación se lleva a cabo en un tiempo de 24 horas. O si tu profesor quiere algo más específico, se realiza en un tiempo de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Además, existen consecuencias y evidencias del movimiento de rotación que te tienes que saber muy bien. Número 1, la sucesión de los días y las noches. Número 2, la diferencia de horas en lugares de distinta longitud geográfica. Número 3, el movimiento aparente de los astros. Número 4, la desviación de los cuerpos al caer. Y una más para no quedar mal, la desviación que sufren los vientos y corrientes marinas. Y ya teniendo esta información, quiero retar a tu imaginación. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera el movimiento de rotación? ¿Por qué no me dejas tu opinión en la parte de los comentarios? Espero te sea de ayudar este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! ¡Gracias!